Lo que estamos solicitando al juez Griesa es una medida suspensiva de la sentencia que es aquella que obliga, y ya lo hemos explicado pero lo repito, que obliga a pagar el total de lo deudado a los fondos buitres al momento de hacer el próximo pago de vencimientos de la deuda argentina que ocurrirá el 30 de junio. Nosotros consideramos esencial que el juez Griesa otorgue una medida suspensiva para que la República Argentina pueda continuar pagando a sus bonistas de la reestructuración y de este modo pueda llevar adelante un diálogo que nosotros necesitamos que sea llevado en condiciones equitativas, tal como dijo la Presidenta, para el 100% de los acreedores con los que, sobre todo con los que hemos reestructurado, que queremos poder pagar, necesitamos poder pagar en el próximo vencimiento.